Hola, bienvenidos a Los Brujis, a este interactivo, yo soy Viribúa, me da mucho gusto verlos por acá nuevamente, pues aquí la última vez hice un interactivo de amor del futuro inmediato y hoy otra vez voy a hacer otro interactivo de amor, y esto porque una amiga me sugerió como una lista de temas que dije, esto está interesante y el interactivo de hoy es, sí, en lo que resta, estamos justo a mitad del año, estamos en, bueno ahorita, no sé cuándo vayan a ver esto, pero en este momento es junio de 2024, ustedes quizá lo ven otro año o en otro mes, no importa cuando lo veas, tómalo de acuerdo al tiempo en el que tú estás, pero la intención de grabar este interactivo ahora es que pues estamos a mitad de año y pues es un buen momento para preguntarle al tarot si en lo que resta de este año van a tener una relación de pareja, de amor correspondido y que sea una relación pues linda dentro del concepto de cada quien de lo que es lindo y de lo que esperan, ¿no? porque eso no se puede estandarizar, pero creo que lo que sí se puede estandarizar pues es una relación en donde haya respeto, amor, todo que sea mutuo y que haya buena comunicación y bueno, lo que cada quien quiera añadir a esa lista, este, entonces vamos a ver pues qué es lo que sale en las cartas y también de una vez quiero aclarar que si no importa la respuesta que salga aquí, lo importante es que asuman su momento presente, lo que estén viviendo con respecto al amor, que no se sientan mal si están solos y no han encontrado a nadie, esto es parte de un proceso, no está mal estar solo, no eres, no el hecho de que eres solo no significa que eres menos amable para las personas y pues creo que mientras aprendamos a estar como bien con el estado en el que estemos y a lidiar con eso, creo que se hace más sobrellevadero, disfrutar siempre, ¿no? lo que tenemos en nuestra vida y las personas también que nos rodean, este, y pues ya, o sea, si sale que sí, felicidad, si sale que no, pues no importa, o sea, tú simplemente acepta el mensaje, llévate lo mejor de esta lectura y no trates tampoco de agobiarte por la respuesta que te salga aquí, simplemente tómalo como una información que el universo te está brindando porque es lo que necesitas saber en este momento y tú ábrete a la experiencia, a que ocurra lo que tenga que ocurrir en tu vida y la verdad también es mejor estar solas o solos que mal acompañados con personas que nos hacen, que nos dan dolor de cabeza, de hecho estaba escuchando el último disco de Billie Eilish y hay una canción bien bonita, el que se llama Le Mour de Mavá, de mi, o sea, es como el amor de mi vida, escúchenla porque está como muy bonito lo que dice, y pues, pues eso, y como siempre, antes, bueno, pueden elegir su opción, la primera es la el azul, o sea, solo voy a poner los colores azul, rosa y verde, para el azul tenemos el el tarot tradicional, para el rosa tenemos el Light Sears y para el verde tenemos este que es el de Modern Witch, entonces elige tu opción y como siempre, antes de comenzar, voy a seguir hablando de Palestina y no me voy a cansar de hablar de esto porque es importante que no nos hagamos de la vista gorda de lo que está pasando ahí y del, de la crueldad que, que estamos viendo a través de redes sociales, siendo que no hay que quedarnos callados y perder ese, pues todavía lo que nos toca como individuos de nuestra esencia de, de no convertirnos en seres insensibles, ¿no? Este, pero bueno, elige tu opción y en un momento comienzo. Hola, bienvenidos a los brujis que eligieron la primera opción que es el color azul, voy a dejarlo aquí y pues vamos a ver qué es esto que nos quieren decir las cartas, lo que tienes que saber si, si vas a tener este, un, una relación de pareja, de amor correspondido, que sea lleno de respeto, o sea, que sea bonito pues, vamos a ver primero en lo que resta del año, vamos a ver las personas que eligieron esta opción primero, qué es lo que responden los arcanos mayores como energía general respecto a la respuesta que estamos consultando, ahí está, está volteada, y voy a sacarlas con mi manita, vamos a ver cuál nos dice, lo voy a sacar con esta mejor, que es la izquierda, esta, ok, la emperatriz, ¿con quién? con este, con el carro, me parece que es una carta como muy positiva en cuanto a que es muy posible que las cosas en el amor avancen hacia algo exitoso en este, luego es muy curioso porque yo siempre me fijo en las cartas que salen cuando les enseño el mazo y según yo salió el carro, o sea, bueno, yo digo que me fijo y luego ya se me olvida, pero no, sí salió el carro, ¿no? Entonces, no sé, que salga acá, pues quizás como una señal positiva de algo que, que se está cocinando, que puede tener un buen puerto para ti respecto a este tema amoroso, ¿no? Vamos a ver ahora qué dice el tarot, ¿qué nos dice el tarot? A ver, que nos respondas y en lo que resta de este año vas a tener una relación de pareja, de amor correspondido y de respeto y que sea bonita, que sea, bueno, o sea, sano, pues bueno, o sea, siento yo que decir sano es como muy ambiguo porque ¿quién está sano por completo en este mundo? Pero sí se puede pedir que la relación sea lo más equilibrada posible y que haya el menos drama posible, ¿no? Ay, aquí estaba una, ok, ay, siento que voy a poner esto un poquito más arriba porque si no, no me van a caber, luego tengo acá como, listo ya, voy a poner un poco de orden aquí, y aquí no voy a forzar a las cartas a que nos digan quién es esa persona, voy a dejar que las cartas nos digan lo que tú tienes que saber respecto a este tema, también como para que dejes que el elemento sorpresa inunde tu vida y no como que asumas que ya lo sabes todo y se quite como esa ilusión o esa sorpresa, como les digo, ¿no? Aquí siento yo que, o sea, sí, de entrada sí siento que estás como en un momento en el cual creo que te has hecho muy consciente de los patrones que tienes en tus relaciones y siento que tú estás en una etapa de mucha autovaloración, por eso te sale esta carta y también como con esta emperatriz siento que es como si tú estuvieras lista para recibir lo mejor del universo, ¿no? Como que le dices al universo, pues venga, estoy lista, me siento bien conmigo misma, que eso es lo más importante, y que quizá has estado como un poco la situación pausada en cuanto al tema de relaciones, como que no ha avanzado lo suficientemente bien, pero siento que sí está, fíjate que sí se abre como esta oportunidad, ¿no? Como que siento que justo como tal el universo te dice, bueno, esto es momento de que esto suceda y cuando empiece a moverse este tema en que se vaya a encaminar hacia que tengas esta relación que tú deseas, siento que de entrada te va a dar miedo porque, ¿sabes? A veces siento que es más fácil o bueno, o estamos más acostumbrados como a decir, bueno, no se va a dar y voy a seguir esperando, pero en el momento en el que algo que deseamos empieza a dar, ahí sí nos da miedo porque decimos, ¿será cierto? ¿será verdad? ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Algo que quería mucho, que deseaba mucho, se está haciendo realidad y eso da más miedo porque es algo pues generalmente nuevo, ¿no? Entonces siento que eso como que se te va, como que cuando empiezas a ver que esto se empieza a mover, a ti te va a destapar como esta sensación como, como que, como de en serio está pasando esto, pero siento que a pesar como de esta, o sea, que te vaya a dar como un poco de miedo, siento que tú te vas a dejar guiar mucho como tu parte racional que te va a poner los pies sobre la tierra para decir, a ver, no, yo estoy bien, he trabajado mucho en mí, este, o sea, voy a dejar, voy a seguir trabajando en mí no porque esto esté fluyendo significa que ya se me olvidó qué es lo que quiero, sino que siento que tú vas a tener como muy firme, vas a estar muy firme como en lo que tú buscas en una relación vamos a ver qué más te dice, te dice el tarot mira, ahí yo, mira mira, aquí hay una persona, aquí sí nos está hablando de una persona, siento que es una persona con la que puede que sea iba a decir, puede que sea este nueva, pero siento que es alguien que ya está presente en tu vida, o sea, la verdad sí siento esto, o sea, y puede ser presente de que es alguien a lo mejor que conociste hace poco este, o que en breve, así en breve estás por conocer, pero no es como nueva nueva de, de, de que en próximos meses, siento que ya está ahí como cerca de tu vida y siento que con esta persona hubo un inicio que ha sido como muy, o sea, como que error tras error, y siento que los errores vienen principalmente de esta persona, siento que es una persona que cuando ustedes se conocieron, quizá esa persona no estaba lista como para abrirse emocionalmente o vincularse, y había como muchas desconfianzas de esa persona que no se atrevía como a dar el paso y abrir su corazón, que ocasionaron que sus actitudes a ti te generaran también como un poco de desconcierto o de, o como de decir ay ya, aquí sale, va y no, pero siento que sí, o sea, aquí en esta lectura está marcada como esta persona porque a pesar de que ha tenido como una actitud como un poco desvinculada quizá por miedo a abrir su corazón, es una persona que tiene mucho por entregar solamente que no se abre tan fácilmente y no se abre a cualquiera, pero una vez que decide abrirse lo da todo, entonces también por eso hay personas que como lo dan todo, no se lo dan a cualquiera y ve cómo sale, justamente ustedes tienen como una energía como muy similar porque es el rey de oros y tú eres la reina de oros, ¿no? Entonces siento que sí, todavía aquí hay como un temita con esta persona este, pues incluso siento que tú todavía estás como, la tienes muy presente esta persona, ¿no? y esta persona también te tiene presente a ti, vamos a ver qué más nos dice para que nos termine de confirmar si sí es esta persona o si viene alguien, pero aquí sí nos marca a alguien que ya conociste con quien has tenido como un inicio como bastante complicado, ¿no? Pues interesante, interesante lo que te sale en esta tirada, o sea, ya con las que saqué siento que no voy a sacar más, o bueno, voy a sacar más quizá para saber un poco más de esa persona, ya que aquí salió en la tirada y el tarot nos quiso decir pero aquí de entrada siento que sí, las cosas van a avanzar, sí siento que es esta persona que ya está por ahí en tu vida, que ya asomó su patita y siento que todavía queda como un tiempo en el cual, o sea, obviamente esto es una lectura de aquí a que termina el año, entonces de aquí a que termina el año sí, sí se viene como esta consolidación de una relación que además sea una relación bajo esos términos de amor correspondido, de entrega, de respeto, o sea, lo más bonito posible, ¿no? no perfecta, no sana al 100, pero sí una relación pues que tenga como el potencial de dar lo mejor de sí de cada una de las personas involucradas y siento que sí, o sea, simplemente aquí esta persona siento que le va, le cuesta un poco de trabajo avanzar o tomar una decisión porque en el fondo siento que sí es alguien que quiere como una relación estable pero le cuesta un poco de trabajo como decidirse, al final se va a estar decidiendo y como que esta frialdad que tiene, o sea, al final el día también lo va a tomar esa decisión como desde incluso su misma frialdad en el sentido de, de frialdad me refiero como a esta parte racional mental como de poner los pros y los contras y como decir, no, es que sí siento algo, esta persona, o sea, o tú vales la pena y lo quiero intentar y me voy a abrir y me voy a esforzar, o sea, siento que al final como que va a dar ese paso vamos a ver qué nos dice sobre, pues, cómo van a ser las cosas con esta persona de aquí a que se consolide esta relación qué tienes que saber sobre esa persona, lo que nos quieran decir sobre este vínculo y esta persona ¿saben qué? Estas las voy a quitar para que no nos estorben, pero ya no van a salir porque ya salieron o sea, ya no las voy a usar porque ya salieron, este, y vamos a ver esto, ¿no? qué más nos dicen las cartas de que tengas que lidiar con esta personita ok mira, siento que de entrada lo que te están diciendo las cartas es que hay un antes y un después que va a haber con esta persona que las cosas habían estado como avanzando un poco complicado y lento y de repente como que esta persona como que va a decir, a ver, ya, voy a agarrar, ¿cómo se dice? el toro por los cuernos y voy a dar de mí, me voy a abrir al amor, tengo mucho que ofrecer siento que tú estás como en este proceso también como de ya ser también como un poco más, sentirte completa a pesar como de las, esto se volteó, a pesar como de no saber hacia dónde va esto como que ya no te va a importar mucho o sea, ¿cómo lo explico? o sea, tú sientes tanta seguridad en ti y lo que tú crees merecer y lo que te mereces que los tropiezos que puedan haber de aquí al final del año ya no es algo que te van a afectar siento que todavía tienes que lidiar con ciertas incertidumbres con respecto a esta situación pero es algo que tienes que dejar que las cosas se den o sea, siento que es una situación con la que a veces puedes ver que las cosas van lento y de repente avanzan pero de repente como que se pausan y es como o sea, como que tienes que aprender como a lidiar pues con los procesos, ¿no? o sea, hay gente que le cuesta más abrirse y va como avanzando o este paso a paso pero de una manera muy lenta pero son como resultados que van a tener un muy buen fruto lo importante es que no pongas resistencia siento que esta persona te tiene como muy presente en sus pensamientos este... incluso es que me da como un poco la impresión de que en algún momento esta persona como que trató como de cortar este vínculo pero más por sus miedos, por supuesto no porque tú tengas algo que no le guste sino por sus propios issues que tiene esta persona y que pues no, no puede o sea, estás como muy presente no quiere decir tampoco que ya esta persona se super enamoró de ti desde el inicio pero sabes, es como de esta gente que a veces conoces y como que dices, es que aquí hay como algo fuerte que no sé qué es eso tú le generas como una especie como de... ¿cómo decirlo? o sea, como de misterio como de por qué esta persona sigo pensando en ella o sea, y eso, ¿no? entonces como que por eso eso también le va a hacer que reaccione como un poco pero sí te lo digo, ¿no? o sea, siento que esta persona también, fíjate que es consciente un poco de... de las actitudes que ha tenido la resistencia que esta misma persona ha puesto en sí misma que pues sí va a ser una situación que esta persona va a poner mucho de su parte o sea, como que no siento yo que tú tengas que seguir esforzándote o poniendo más de ti tú has dado como lo suficiente con esta persona, con este vínculo y más bien ahora es como que le toca a esa persona poner de su parte para que las cosas avancen y nuevamente te sale el carro y sabes, es como... como que va a llegar como una sorpresa en el que creo que inesperadamente las cosas van a avanzar voy a sacar dos más las cosas van a avanzar este... o sea, como que va a haber un movimiento pronto la verdad sí lo siento pronto no sé, pero esta carta me suena como un poco quizá en un par de meses, por ahí de julio si pusiéramos como alguna... alguna fecha como que va a venir... como que van a empezar a moverse un poco más las cosas y bueno, sí, o sea, siento que... que es como una persona que poco a poco va a ir abriéndose voy a sacar una más después de esta bueno, sí, es una persona que... creo que aquí lo importante a señalar es que esta persona lucha mucho con sus inseguridades y con su... o sea, que es como... a veces le cuesta abrirse, ¿no? y le cuesta abrirse porque siento que... que... le da miedo que lo lastimen o la lastimen y es algo con lo que esa persona lo sabe perfectamente y es algo con lo que sabe que tiene que lidiar entonces siento que cuando toma las decisiones de abrirse es porque ya pasó como por toda esa meditación de bueno, me conviene, no me conviene y entonces ya como que... como que va por todo pero sí, o sea, siento que va a ir como... como que se va a romper esa barrera que ha habido entre ustedes y las cosas van a avanzar entonces sí, siento que aquí... aquí hay como mucho potencial para que llegue esta relación ahora voy a sacarte cartas de... los oráculos para ver qué te tienen que decir sobre este tema pero bueno, pues yo por lo que veo en las cartas pues sí hay este potencial de que... de que suceda esto con una persona pues sí, una persona que anda por ahí en tu vida vamos a ver, de aquí sacaré tres cartas qué nos quiere decir a ver, vamos a ver así tres cartitas sobre qué nos contestará este oráculo sobre si tendrás una relación de pareja de aquí a fin de año esta carta siempre habla mucho como de... cuando todo se sincroniza o sea, como el baile de los planetas justo es como si los planetas se alinearan para que las cosas se dieran cuando tienen que ser entonces es como... como que esta carta te pide mucho de... tú avanza, confía a todos se está moviendo las cosas van a suceder pues obviamente se va a realizar esto pero no tienes que saber como mucho más de lo que ya sabes ahora y tampoco como apegarte mucho como a cuándo cómo sino que simplemente confiar en que todo se va a alinear de la mejor manera bueno, se va a alinear de manera positiva para ti para que tengas como ese pues sí, resultado respecto a lo que estamos preguntando que si vas a tener como esta esta pareja ¿no? ahora te digo esta carta la de across the water que es a través del agua que es lo que nos quiere decir mira, esta carta habla de que las aguas son o sea, como que habla de las emociones ¿no? del mar de emociones que a veces tú tienes y como a veces como tus miedos y tus dudas como que se combinan con tus esperanzas y con tus sueños y que es algo con lo que tienes que navegar eso es lo que te digo es como navegar con la incertidumbre como con las emociones con a veces como no saber qué es lo que va a pasar y abrirte esa oportunidad dejar que de que el agua como que fluya y te lleve hacia donde tú tienes que ir y que te tienes que liberar como de estas como cuestiones mentales en las que quieres que a veces quizá tener la respuesta de dame la respuesta exacta con fecha ahora y con características exactas de esta persona y cómo va a suceder todo y es como aprender a lidiar con eso o sea, son cartas que te hablan mucho como de ábrete deja que todo fluya confía en que todo va a suceder en los tiempos correctos o sea, como que lo único que tienes que hacer siento yo en este momento es abrirte estar sereno con respecto a este tema no abrumarte no estar pensando de cuándo cómo es esta persona o sea, incluso aunque yo te esté diciendo ah, mira parece que es una persona que ya conoces deja ir esta información en cuanto a que no te estés no vayas como a tomar esta información como para agobiarte sino que es de bueno, ya me dijeron esto pero la realidad es que no sé qué vaya a pasar yo me abro y que pase lo que tenga que hacer porque yo sé qué va a pasar y voy a dejar que la vida me sorprenda es como un poco la actitud que te piden las cartas que tengas ¿no? y esta carta este la del Burning Hero este lo que nos dice es que justo como el éxito está asegurado con respecto a esto que tú quieres manifestar entonces simplemente mientras tú te mantengas en una energía de serenidad todo va a fluir bien o sea todo va a fluir de la mejor manera posible simplemente mantente pues sí como centrada y serena respecto a este tema amoroso y no te agobies porque las cosas se muevan o no se muevan o empiezan a moverse y empezar a decir ay, ¿ahora qué va a pasar? no, o sea tú fluye conecta con tus emociones deja que todo ocurra vamos a ver ahora con estas voy a sacar de esta únicamente dos cartas es esta mira una explosión de magia a ver cuál es esta y el regalo el regalo del oráculo a ver estas cartas ahora te digo qué es lo que te quieren decir porque honestamente no lo sé o sea no las estas como que no me habían salido y también es como les digo un oráculo pues prácticamente muy reciente entonces todavía no no lo manejo al 100 mira dice esta carta es una epifanía un saber repentino y superior la sensación de que todo tiene un propósito esto implica que el espíritu siempre te escucha el espíritu es un compañero afectuoso que te recuerda que no estás sola incluso cuando parece que estás atrapado si cultivas la disposición a estar abierto y en sintonía con la fuente la llave para desbloquear la solución siempre aparece las respuestas que buscas llegan cuando dejas de buscarla entonces esta justamente es una carta que te dice ábrete o sea lo mismo o sea es como o sea es muy repetitivo quizá pero es algo que está ahí floreciendo es algo positivo deja que la magia suceda deja que que las cosas se vayan manifestando van a venir cosas buenas para ti simplemente confía en eso y todo va a florecer cuando tenga que florecer y esta carta un regalo del oráculo que me suena también que viene como en ese mismo sentido ahora te digo que dice mira ver el futuro ver el futuro el destino como un futuro determinado por las decisiones tomadas en el presente confía en tu capacidad innata para saber lo que es correcto para conectar con la fuente y también para leer las señales que reflejan lo que es verdadero y real en tu interior permite a este oráculo entregarte el regalo de saber que realmente estás en el camino correcto repite el mantra la luz en mi interior crea milagros en mi vida qué bonito porque de verdad es como una confirmación de que esto va a ocurrir de que esta relación que tú deseas se va a manifestar simplemente tienes que confiar en ti despegarte de los agobios despegarte como de todas estas limitaciones y que has tomado las decisiones correctas en cuanto al amor entonces no tengas miedo a que esto suceda vamos a ver y por esta vamos a sacar dos cartitas de entrada dos y si y si me nace sacaré algunas más pero a ver qué nos dicen sobre esta situación de si vas a tener una relación a ver esta los retos esta bueno o sea aquí es como la la confirmación de que sí digo no es como que aunque diga marioche que es matrimonio no quiere decir que te vas a casar pero si nos está hablando justo como de una energía de compromiso de un de unión entre dos personas no entonces aquí es mira van a haber retos o sea no creas que esto va a ser así o sea sí va a fluir pero va a fluir con sus respectivos retos que hay que resolver y que van a resolver juntos tú y esa persona cada quien tiene sus temas que cada quien tiene que trabajar pero esto va a superarse y pues si bien está en unión entonces pues me da mucho gusto para los brujis que eligieron esta opción felicidades porque aquí hay un gran potencial de que esta relación suceda tú ábrete a la experiencia déjate fluir y deja que las cosas sucedan y bueno espero que esta lectura te haya gustado te veo en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la segunda opción que es el rosa voy a dejar esto aquí vamos a ver qué es lo que viene para ti o sea como si vas a tener esta relación de pareja estable de amor correspondido de respeto que sea pues bonita de acuerdo a lo que tú esperas en una relación primero sacaré dos cartas de los arcanos mayores que nos van a pues sí como a responder pues está con dos cartas pues nos van a decir el potencial de que esto ocurra para este año vamos a ver si está el potencial de que esta relación ocurra este año el mago con el loco aquí hay un gran potencial porque nos habla de un inicio o sea está claramente marcado un inicio para ti en este año obviamente que con el loco es como algo que está abierto a que suceda son cartas o sea mago y loco como de bueno algo va a ocurrir algo va alguien va a entrar a tu vida que te va a mover este el corazón lo único que a mí no me queda muy claro es si esa persona como que esto se va a concretar en este año o es como un inicio o sea como ya saben como que algo que queda abierto que va a tener continuidad pero que todavía no sabemos si este año se va a consolidar ya lo que es una relación estable porque loco nos habla de cambios de sorpresas pero como tal no nos habla de algo sólido y estable pero si el inicio está marcado vamos a ver qué nos quieren decir las cartas para ustedes que eligieron esta opción qué es lo que nos quieren decir ok el carro la rueda tres más de entrada con esto mira siento yo que sí hay cosas que se van a estar moviendo en tu vida siento que tú también ya estás en un momento como de apertura emocional quizá te ha costado como un poco de trabajo llegar como ese punto de decidir bueno ya si quiero una relación si quiero esto si me voy a abrir si quiero que se cumpla esto sin embargo siento que a ti todavía te queda como un poco como un proceso de o sea como que has avanzado en tu proceso de estar bien contigo misma pero todavía así como que hay un tramo que recorrer como que todavía hay como ciertas cosas que todavía debes de trabajar o sea por eso quizá siento yo que quizá como tal no es como que una relación se vaya a concretar bueno una relación de pareja estable y duradera y todo eso se vaya a concretar este año como tal porque todavía hay como ciertas cositas que tienes que como que lidiar pero no vas a estar mal o sea y aquí justamente si hay una persona que va a aparecer en tu vida y siento que es una persona nueva que va a llegar justo en un momento en el que tú te sientes sientas que has resuelto muchas cosas en tu vida y no solamente en el tema emocional sino en el tema de saben como de del merecimiento de sentir que tú vales mucho entonces es como que alguien se como que cuando tú seas consciente de eso es como que la magia se va a abrir y va a aparecer como una persona con las ideas firmes respecto a esto pero quizá por eso en lo que resta de este año todavía queda un tramito de hacer como un gran cambio importante para ti y que o sea si es algo que va o sea si va a suceder que aparezca una persona con el potencial para que sea esta pareja que tú estás buscando sin embargo siento que todavía no se concretará algo con esta persona en lo que resta del año porque tú tienes que atravesar ciertos procesos que van en curso que van lentos cambios o sea quizá con esta persona va a aparecer y las cosas pues sí van a avanzar como un poco lento pero está bien o sea como que como que simplemente es como darse la oportunidad de conocer a alguien de realmente conocer a esa persona este de quitarte como ciertas ideas que tienes de por ejemplo a veces saben que ideas como que siento que son más tropiezos que ayuda como todo este contenido que hay en redes sociales de reglas de si la persona hace toda esta lista de cosas significa que le interesa si que quiere algo contigo y de repente siento yo que estas cosas o sea como ideas así te tienes que quitar de la mente porque o sea a ver si tenemos conductas que son como muy en patrones las personas si hacemos cosas que son en patrones pero no hay reglas absolutas y a veces las personas reaccionan por cosas de la vida y entonces nadie te puede asegurar al final del día si no lo preguntas a la persona que su actitud tenga que ver con falta de interés o eso o sea es como de ábrete como a quizá descubrir o conocer más esta persona y cuáles son sus motivaciones para actuar de la manera que quiera que quiera actuar y si o sea es como que en lo que resta del año o sea te vas a estar moviendo hacia una nueva experiencia que te va a llevar como a un poco pues visualizarte con una persona ver el potencial que tiene esa persona para una relación pero por lo menos y de aquí a que termine el año no no se va a estar consolidando esta relación o sea por lo menos porque también saben que siento que no no es una persona que va a llegar como que tan rápido quizá tarde un poco más en llegar entonces también por eso mismo puede ser que tarde más o sea si hay alguien ahorita en tu vida no es esa persona porque es alguien completamente nuevo que va a entrar a tu vida no es alguien que ya hayas conocido no es alguien que esté en tu vida no es alguien que va a regresar siento incluso que si tú estás pensando en alguien este por quien todavía tienes sentimientos ya estás más para allá que para acá pero hay que terminar como de finiquitar esas emociones este o sea como que si hay alguien es de terminar ese proceso con esta persona y vas bien siento que vas bien como en tu proceso como de de el amor hacia ti misma y todo pero si todavía esta persona o sea quizá vaya a aparecer más hacia el final de este año y también por esa razón no se vaya a iniciar algo en lo que resta de este año porque todavía hay como un camino que recorrer pero el potencial de esta persona está o sea si hay un potencial de que esté siento que con estas cartas que tiré quedó como muy claro sobre lo que nos contaron entonces no voy a sacar más del tarot pero voy a proceder a sacar las cartas del oráculo o sea siento que lo que se te reveló es lo que necesitas saber por ahora que estás bien que tengas confianza que tus deseos se cumplirán pero este pues todavía te queda como un proceso emocional que vivir para que esta relación para que suceda esta relación que tú deseas vamos a ver qué te dice de esto sacaré tres cartas para ver qué es lo que te quiere decir este oráculo respecto a lo que ha salido en tu lectura a ver tres cartas ok esta es la primera mira coming together belleza a ver no espera no era la de arriba y la torre de la magnificencia entonces aquí mira tal cual lo que yo siento que te dicen estas cartas es que si o sea si hay alguien alguien que va a llegar a tu vida como una unión que se ve en camino o sea una persona que tenga el potencial de ser esta pareja que tú deseas pero tienes que trabajar por ahora enfocarte mucho como en ver la belleza que tú tienes belleza interior y exterior o sea como sentirte merecedora de la atención del amor y de todo lo lindo que puedes esperar de una relación y esta carta esta a ver esta no no te la domino déjame ver qué es lo que nos quieren decir es la carta número 30 mira justo justo habla como de una conexión que es como o sea es que siento que si va a llegar una persona con quien vas a tener como una conexión muy fuerte y que es como un camino que se te va a abrir pero una vez que tú hayas como te digo como que ya pasado por esta etapa de sentirte bien contigo mismo en tu soledad o en compañía de tus seres queridos y que todo va a suceder en el tiempo divino así que siento que si estás como encaminada a conectar con esta persona especial pero es de primero enfócate en tu bienestar emocional vamos a ver ahora que dicen estas cartas de aquí voy a sacar únicamente dos cartas que nos dicen respecto a esta lectura y sabes también como no desesperarse porque de de ay porque no me dijo que porque no me salió a mí que este año ya si va a ser voy a tener que esperar tiempo no o sea no no hay nada que esperar o sea lo único que tienes que confiar es que va a suceder y que lo quien tú eres en este momento es suficiente a ver esta cuerpo y alma y esta a ver no espera esta frutos los frutos siempre los frutos de nuestro esfuerzo es lo que podemos ver ahora te digo que que dice cada cartita mira la de cuerpo y alma dice cuida de ti mismo verte como un ente completo tu auténtica identidad y simplemente admite que la vida te ama es eso como nuevamente te recalca esta sensación como de mira tú eres una persona auténtica eres una persona valiosa tal y como eres es o sea es como más que suficiente luego también es como conectar con tu cuerpo mente y alma nutrir todo eso se habla mucho como de este autocuidado de esta priorización de este valor propio de esta reafirmación de quien tú eres de que si estás sola no tienes nada malo simplemente no ha llegado esa persona que pueda como darse cuenta de quien tú eres entonces todas las personas que a lo mejor han pasado por tu vida y que no se ha consolidado una relación no les tienes que pedir nada simplemente son personas que no están en sintonía contigo porque no son capaces de ver lo que tú vales entonces se desecha pues gente que no no te ve más allá como o sea como tu esencia verdadera como tu cuerpo y tu alma siento que eres una persona muy bella muy linda o sea y no no hablo de un tema físico sino en todo en todo sentido siento que tu belleza física está muy conectada con la belleza que tú tienes en el interior y eso no todo el mundo es capaz de verlo porque hay mucha superficialidad entonces también si tú quieres conectar con alguien no lo vas a hacer desde la superficialidad de una atracción puramente física sino tiene que ver muchas cosas que se tienen que compenetrar entonces quizá por eso te ha costado un poco de trabajo como consolidar una relación pero pues cuando la tengas es como que van a llegar estos frutos porque justo esta carta dice este es el resultado del trabajo duro de las ideas de ser congruente con lo que quieres siento que justamente eres una persona que ha sido congruente porque si tu urgencia fuera simplemente no estar sola y tener una relación eso ya lo hubieras tenido pero tú buscas algo más entonces por eso estos frutos estos frutos están madurando pero van a llegar simplemente se paciente las cosas están sucediendo tú mantente firme en tus convicciones de quién eres tú y lo que tú vales y lo que tienes que ofrecer y lo que también esperas que esa persona ofrezca vamos a sacar dos cartas finales de este oráculo para que nos digan algo más siento que aunque la respuesta no fue como de sí mira ya está esta relación siento que la respuesta fue muy linda respecto a en general lo que te quieren decir las las cartas a ver esta mira el poder del amor y nuevamente es una esta esta carta el poder justamente habla del poder del amor que tienes es como para atraer a esa persona que que te corresponde pero es como en medida de tu propia aceptación y este es el aprendizaje siento que también es como abrirse al aprendizaje que te dejan las personas cuando conectas con ellas entonces siento que es una lectura te digo no no te dio esta respuesta que quizá uno esperaría pero siento que la respuesta que te dio en realidad es muy linda y muy bella porque habla como de tu belleza y de lo de tu esencia y que obviamente para personas como tú pues o sea que son como muy puras y con una esencia muy linda necesitas justamente como encontrar alguien que sea que corresponda en eso y eso no es lo que abunda en el mundo pero siento que mantenerte en tus convicciones va a ser que esta persona aparezca y que tampoco la siento que esté lejos así que te deseo lo mejor y que este año aparezca esta persona aunque no se concrete esta relación y pues gracias yo te voy en un próximo interactivo hola bienvenidos a los brujis que eligieron la tercera y última opción que es el verde vamos a dejarlo acá y pues vamos a ver para ti si en lo que resta de este año pues va a venir o sea vas a tener esta relación de pareja que sea linda de amor correspondido satisfactoria de respeto de confianza de todo lo que tú esperas en una relación vamos a ver que estas cartas de los arcanos mayores nos respondan como de manera general el potencial de que esto suceda este año a ver esta ok aquí hay un emperador y con esta con la torre a ver espera me voy a sacar una más porque la torre puede ir en muchos sentidos con esta con el colgado bueno siento que la respuesta no es como muy como en afirmativo o sea como que todavía quizá este año no se vaya a dar eso pero vamos a ver qué dicen estas cartas vamos a ver vamos a ver qué dice o sea si hay una persona o sea de que hay una persona por ahí hay una persona pero qué es lo que va a suceder realmente con esta persona es lo que vamos a ver un poco porque es un poco desconcertante esto siento que hay por ahí alguien que te pueda estar ilusionando pero vamos a ver vamos a ver qué nos dice el tarot respecto a esta situación si si va a ser una relación de pareja o qué pasará bueno o sea aquí por lo menos a ver no voy a decir nada porque luego salen cartas bien lindas y luego y luego ya no a ver a ver a ver es que aquí hay algo o sea siento que si hay alguien alguien que o sea siento que si si hay una relación que llega o sea estas dos cartas abriendo la lectura me marcan que hay una persona con quien está encaminado a que suceda como esta relación quizá un poco lo que nos dicen estas cartas es que si hay alguien hay alguien ahí presente en tu vida y quizá como que la cosa ha ido como como un poco no se ha movido lo suficiente o ha habido incluso algún tipo de distanciamiento o no ha cuajado bien esto entonces siento entonces siento que todavía o sea sí siento que la respuesta es que sí pero estas cartas nos hablan como de de que todavía hay como un proceso que vivir con esta persona como algo que está todavía como a la espera quizá esta situación ya se está cocinando y tú ya sabes quién es esta persona porque hay alguien que puede estar ya en tu vida o también si no hay nadie es como que en breve aquí si es en breve aparecerá una persona pero quizá pues ya sabes ¿no? como que no no es como que va a avanzar tan rápido sino que va a avanzar lento y va a haber un poco de incertidumbre como siempre ok nuevamente la torre y fíjate aquí siento mucho 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 la energía sí aquí si es alguien que tú ya conoces alguien con quien ya hay algún tipo de conexión con quien ha habido algún tipo como de salidas intercambio o sea como que sí ha habido como un como o sea como una especie de entrega amorosa de alguna manera este y de repente como que siento que incluso muchos de ustedes esta situación ya la creían perdida con esta persona o sea como alguien que dijiste ay no esto ya bye ya murió paso página o bueno o quiero pasar página pero no de repente esta persona siento que regresa después de una decepción tú ya ya has hecho tu duelo así de ya sale bye voy a cerrar este sitio ya no voy a esperar nada de esta persona y siento que justamente cuando más empiezas a desapegarte de esta situación es cuando esta persona regresa pero vamos a ver qué más nos dice nuevamente esta persona regresa va a regresar sí sí regresa esta persona ay 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 vamos a ver qué más nos dicen ok va a regresar va a haber conversaciones con esta persona o sea como estamos hablando de un tema de pareja o sea sí sí hay una relación de pareja aquí que se va a dar con esta persona porque fueron como las dos primeras cartas que salieron y siento que en cuanto regrese esta persona y tengas conversaciones con esta persona las cosas se van a destrabar siento que es una persona con quien las cosas llevan un tiempo así como en stand by o como que hubo un distanciamiento como que no termina como de arrancar siento que va a haber una reconciliación esta persona es quien va a buscar un poco va a tomar la iniciativa como de buscarte de tener este acercamiento y va a venir un poco más justo con la copa en la mano este también porque recuerda mucho como los momentos que han compartido juntos voy a sacar más cartas para ver qué más nos dice de esta situación ay no estas las quito porque ya son las que salieron vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas con esta personita esta personita que anda merodeando en tu vida ay no qué horror porque somos tan complicados los humanitos ¿por qué? porque no podemos abrirnos mira qué bonitas cartas al final vas a tener momentos de celebración de alegría a pesar o sea siento que tus miedos se van a ir difuminando con el tiempo o sea bueno conforme pasan las cosas vas a celebrar vas a estar contenta vas a tener como una unión siento que tú eres más como la energía de la reina de oro si esta persona es como el rey de espadas quizá tú eres como un poco más abierta o entregada a tu corazón y esa persona pues no es un poco como más serio y justamente esta persona le ha costado un poco de trabajo como tomar acción siento que se queda mucho en sus pensamientos y es de esas personas que piensan mucho sobrepiensan y no deja pensar en ti pero no no pasa la acción le cuesta un poco un poquito de trabajo mira nuevamente mucha energía tuya mucha energía tuya que vienes como o sea no importa si eres hombre o mujer yo te represento como estas personas que están acá siento que tú estás también sabes que como un poco desapegada a esta situación como más bien como de no no te siento que estás tú a la espera de a ver a qué hora esta persona se le ocurre hablarte sino que te siento que ya estás como como de lo que venga atenta si atenta como a tu futuro como abierta como a las opciones a las posibilidades que te presente el universo y tú simplemente vas a tomar lo que el universo te mande con esa apertura como de a ver yo soy aquí la emperatriz y merezco lo mejor así que yo quiero que el universo me traiga lo mejor siento que si va se va como a desbloquear esta situación que ha estado bloqueada va a ver estas noticias siento que también esta persona va a venir con una actitud como un poco de saber que ha cometido como errores que quizá no ha actuado de la mejor manera pidiendo como un poco de perdón siento que aquí también hay como una gran conexión esta persona tiene como muchos miedos inseguridades como siempre es que digo de verdad o sea miedos inseguridades siento que parece que es como el patrón común de muchas personas este si es una persona que se va a tomar las cosas con calma es que es eso es una persona que ha estado como muy estática como que no vemos mucha reacción de su parte como que como que no sabemos cuándo va a actuar y tú ya estás así como pasando página diciendo ay ya va y no voy a estar aquí esperando a ver a qué hora se te ocurre dar los pasos qué más nos dice de esta situación pero sí o sea siento que hay como cosas todavía por vivir con esta persona y todavía es que es una situación compleja o sea por las cartas que salieron al inicio siento que nos confirman que sí se va a dar esta relación pero siento que de aquí a que esto suceda va a haber una serie de altibajos siento que estamos hablando de una persona que es bastante compleja emocionalmente que tiene muchas barreras muchos obstáculos en su mente es una persona que da muchas vueltas no toma acción pero ahí está siento que tú estás como más liberada de esta situación siento que o sea que sí va a salir bien al final pero esta historia es o sea hasta saco más si aquí hubiera salido una carta así como positiva hubiera parado pero salió el cinco de oros entonces siento que todavía es como darse un poco de cuenta que quizás es un poco la aceptación de que esta relación tiene un potencial para ser linda pero esta persona tiene muchas carencias emocionales sino porque no quiera no porque no tenga nada que dar sino porque le cuesta trabajo pasar a la acción a ver vamos a ver a ver qué nos ofrece ese as de oros al final vamos a ver espero que esto sea como la última carta a ver qué nos va a ofrecer ese as de oros respecto a esta situación de esta relación que tú deseas tener ok un caballo de oros entonces es algo bueno es algo positivo fíjate o sea siento que esta situación va a tardar como en arrancar siento que o sea como que ahorita quizás las dos personas están en caminos como contrarios pero la iniciativa va a venir de esta persona lo mejor es que tú no te quedas esperando aunque yo te esté diciendo esto en las cartas no estés esperando a que regrese o sea deja que las cosas sucedan enfócate pues en como lo has estado haciendo en desapegarte en tu bienestar en pasar página y deja que las cosas se acomoden esta persona va a venir con esta propuesta le va a costar un poco de trabajo ¿por qué? porque es alguien lento es alguien este o sea pero cuando venga va a venir con seguridad eso tenlo por seguro pero pues tú no estás esperando cuando va a suceder tú avanza sigue adelante disfruta de lo que hay en tu vida es más si se aparece alguna otra conexión disfruta ábrete a las oportunidades que te vaya a ofrecer el universo y deja que todo se ponga en orden a ver voy a ver al final que sale espero que las cartas no decepcionen una cartita más por favor para ver este rey de oros que nos dé un poco más de contexto de este rey de oros mira bueno ya al menos salió una carta una carta linda me daba un poco de temor que saliera ahí una carta pues que no nos termina de cerrar pero bueno sí puedo cerrar esta lectura con con esta carta de los enamorados porque va lento pero sí tiene ganas o sea al final creo que esta persona sí tiene ganas de entregarse al amor pero pues ni modo a veces nos toca lidiar con gente que tiene menos como bases emocionales o bases sólidas o situaciones resueltas porque pues los humanos somos complejos y al final siento que es una persona que tiene mucho que ofrecer emocionalmente o sea le cuesta abrirse pero siento que sí es una persona que sí sí lo va a dar todo nada es que de aquí a que se abre pues ahí le toma como tiempo y piensa mucho las cosas y todo pero ya cuando toma decisiones como que va a lo seguro entonces esto pues sí va a llegar o sea al final sí sí es aquí una confirmación de que esta relación viene pero bueno te digo tú sigue viviendo tu vida haciendo tus cosas haciendo tus planes si te invitan a salir sal sal diviértete enfócate en lo que tengas que enfocar y pues ya es lo único que te puedo decir vamos a ver ahora para cerrar qué nos dice este oráculo sobre esta pregunta o sea siento que cuando esta relación se dé va a ser linda y va a ser lo que tú esperabas pero siento que que igual no das mucho por esta persona pero te puede sorprender lo que tiene que dar una vez que quite todas sus barreras yo porque aquí también estamos preguntando por una relación linda y las primeras cartas fueron muy lindas la verdad a ver esta vamos a ver cuál hay ok el el void es el ay cómo se dice como el vacío a ver esta el templo esta la mujer de luz ok a ver ahora te digo qué es lo que nos quiere decir cada carta esta carta el vacío justamente nos habla de los ay qué bonita carta es como esta sensación de que cuando una puerta se cierra otra se abre porque todos los ciclos son así como que están llenos de finales y comienzos finales y comienzos entonces siento que estás como en un momento justo ahora de transición entonces simplemente en este momento aunque sientas que no está pasando nada realmente está pasando algo estás en una etapa de transición y lo único que tienes que tener es paciencia y certeza de que vas a ser llevada hacia lo que tú deseas realmente entonces ahora es como justamente mantener como esta sensación de estar abierto a que te encuentre lo que el destino lo que el universo tiene preparado para ti siento que justamente estás como como moviéndote como en una dirección que te dará eso que tú deseas en una relación aunque no lo creas aunque digas ay no ya esto no ocurrió esto no pasó me doy por vencida no este simplemente es un proceso para que se vayan desarrollando las cosas en tiempo y forma como tiene que suceder entonces simplemente es como no preocuparte por las cosas que no están en tu control mantenerte en el momento presente y ser paciente la paciencia es un gran don que tienes que desarrollar entonces ríndete a lo divino y a que las cosas sucedan como tienen que suceder ni es más ni pongas resistencia de que si te dicen las cartas no que es esta persona ay no porque esta persona si yo ya lo quiero dejar atrás simplemente es de bueno ya me abra lo que tenga que ser y lo acepto porque esto es para mi mayor bien siento que esa es como la actitud que te conviene tener respecto a este tema de las parejas de las relaciones vamos a ver que más te dice el templo es una carta que te habla de estar como el encuentro en el espacio sagrado de dos almas entonces es nuevamente es como disfrutar de las pasiones de la vida y renovar las conexiones con tu amor interior siento que justamente esta es una carta que te habla de que tú disfrutes tu momento presente tu templo o sea como que el centro del amor está en ti mismo entonces no tienes que esperar a que llegue una persona externa para que se manifieste el amor en tu vida siento que mientras como que tú tengas clara esta conexión que tú tienes contigo mismo es como el espacio sagrado en donde se manifiesta como que la máxima manifestación de amor es la relación que tú logras crear contigo misma y cuando te das cuenta de eso nunca te va a faltar el amor y vas a recibir también el amor de una manera como correspondida equilibrada de las personas que conecten en tu camino mientras tú tengas ese equilibrio en lo personal que bonita carta te salió ahora la mujer de luz es la carta 49 y mira esta carta nos habla de la celebración de de todo lo que como esta luz que tú vas a recibir ¿no? o sea siento que siento que eres una persona como muy resuelta en este tema del amor y simplemente debes de mantenerte en eso siento que también este tema de abrirte a la experiencia dejar que el destino coloque las cosas en su lugar es parte también de abrirte a recibir lo que tú deseas en la vida siento que tienes que aprender a tener este discernimiento entre tu ser y a veces también como tus deseos de que alguien te ame o sea que no no te confundas como de a veces como decir ah deseo que alguien me ame entonces como que por la mínima atención que recibas de alguien ya te dejas ir entonces ¿no? o sea siento que por eso es importante que tengas presente que tú eres la principal relación sana que debes de tener en este en este mundo este y bueno o sea siento que sí justo esto como que sí tienes como como estás destinada como ir hacia la luz y tener como esta conexión que va a ser bonita y simplemente es como de tú sigue caminando hacia la luz o sea ese es como el mensaje ¿no? sigue dirigiéndote hacia la luz ahora voy a sacar dos cartas de esta de este oráculo ay fíjense que me dio hambre es algo muy random pero como que ahorita me dio hambre espero poder comer algo cuando termine esta lectura a ver dos cartas aquí a ver esta en perfecta armonía esta reverencia sagrada wow esta carta creo que no me había salido antes vamos a ver el once dice perfecta armonía y esta carta nos habla justo de las uniones las colaboraciones sanas y armoniosas comprometerse con una relación colaboraciones con otros dice en estos momentos quizá estás en sintonía contigo misma y esto salpica a las demás áreas de tu vida si está ocurriéndote esto es importante que te observes te evalúes te perdones y empiezas a cantar una nueva canción de amor y aceptación de ti misma lo maravilloso de esto es lo rápido que puedes darle la vuelta a la tortilla en este momento no tengas miedo volver a afinarte es muy fácil solo necesitas ser sincera contigo misma ¿no? entonces siento que aquí justamente te habla de de cómo tú tienes que enfocarte justamente en esto conectar contigo con la luz este con el amor que tú te tienes o sea cada vez que piensas en tener una relación si estás pensando ay me van a traicionar pues o sea no no estás como en sintonía con lo que tú realmente dices querer tener ¿no? entonces siento que es importante que empieces a creer que la relación que tú deseas va a suceder porque es lo que tú mereces y en eso es cuando vas a estar en perfecta armonía o sea siento que ya estás así como un pasito de conseguir esto sigue afinando tus instrumentos y sigue creyendo que tú mereces eso es importante ¿no? y la otra carta vamos a ver es la 47 a ver qué nos dice respecto a esto la reverencia sagrada dice asombrarse ante la verdad de que el espíritu está en todas partes posibilidades manifestar en el reino del espíritu mira dice cualquiera que sea tu dilema o pregunta intenta reestructurar el enfoque para que incorpore lo espiritual si todo tuviera un valor incluyendo tus retos más frustrantes seguirías haciendo las preguntas desde el mismo lugar puedes ver al otro como sagrado y de este modo eliminar la separación entre vosotros dos aceptar la perfección de cómo te encuentras es pura magia y estás conectado a esta energía de unidad en este momento no importa quién o qué esté delante de ti perciba esa persona o cosa como luminosa y vuestra vuestra perdón y nuestra y esta interacción será como algo sagrado es que está como en castellano siento que justamente es esto como creo que esta persona con la que estás o sea con la que tendrás este vínculo es alguien que te refleja muchas cosas quizá todo lo que te da miedo a esta persona o su inconsistencia son cosas que tal vez tienes que ver en ti misma y si no sé o sea siento que si hay como una conexión que tiene que ver con eso o sea como que esta unión con esta persona quizá son dos personas muy parecidas quizá las dos personas tienen miedo solamente que el miedo lo abordan de diferentes maneras tú lo abordas como yendo hacia adelante pasando página y esta persona lo aborda como quedándose inmóvil encapsulado en sus propios pensamientos sin avanzar en su vida pero siento que o sea aquí hay como algo y siento que en medida de que te digo de que tú como que te conectas contigo mismo y también tiene que ver con la aceptación de las imperfecciones de la otra persona porque al aceptar las imperfecciones de la otra persona aceptas las propias imperfecciones que tú puedas tener recordando que aquí nadie en este mundo es perfecto nadie está completamente sano todos tenemos errores pero hay errores de errores a errores entonces es lo que tú estás dispuesta a aceptar incluso sobre ti misma es lo que tú estarías dispuesta a aceptar sobre esta persona que bonita reflexión o sea me llegó así como de la nada espero que haya sido claro y que no te haya dejado confundida porque a veces no sé si hay cosas que solamente yo entendí porque a mí se me ocurrió y estaba en mi mente y cuando lo dije quizá no fue tan claro pero bueno vamos a ver acá que te dicen estas cartitas para finalizar esta lectura voy a sacar dos cartas los sueños y esta y la confusión siento que justamente ahorita estás en un momento de experimentar mucha confusión respecto a este tema o sea y es como lidiar con eso o sea si tienes como tus sueños de que se haga realidad esta relación pero voy a sacar alguna más ay 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 a ver será esta a ver si es esta respeto respeta tus relaciones a ver voy a sacar otra más o sea porque de estas respuestas o sea siento que justamente aquí va a ser muy importante el respeto de las decisiones que cada quien tenga a ver esta es la última ya reconocimiento sabes que aquí te está dando como como muchas señales como de cosas que tienes que poner atención quizá tienes que aprender a lidiar con la confusión o sea como que no te desapegues de los deseos sueños que tú tienes con respecto al tema de relaciones pero quizá tienes que lidiar con esta sensación de confusión quizá esta confusión también nace dentro de ti y se refleja a veces en los vínculos que llegan a tu vida pero mientras tú mantengas como el respeto a tus propios ideales y propósitos y lo que tú realmente buscas en una relación siento que va a ser muy fácil reconocer cuando este vínculo tiene algo más que ofrecer entonces aquí es como de estar atenta a las señales para que los milagros obren o sea de verdad aquí siento que tú estás un poco así de como un poco incrédula de que vaya a darse algo porque no ves como claro que el panorama esté como lo suficientemente claro para que esto suceda pero siento que o sea sí o sea las cartas siento que te dicen sí sí vas bien este sigue afinando tu instrumento pero bueno espero que esto suceda que suceda lo mejor para ti para tu mayor bien y te veo en un próximo interactivo lo mejor para ti y lo mejor para ti